Yo te deseo mucha suerte en tu campi Que no fracase que no te invito a otra persona Si tú te fuiste de mi lado, vida mía Si te marchaste es porque no siente amor Si tú te fuiste de mi lado, vida mía Si te marchaste es porque no siente amor Tranquilamente hoy escuché tus juramentos Y orgullecía lo iría para así Y ve que pronto tú me hiciste convencer Que tus palabras eran de corazón Y ve que pronto tú me hiciste convencer Que tus palabras eran de corazón Antes cuando tú me querías Todo tú me lo confías Que ningún hombre nace Tu mente te la dañía Que ningún hombre nace Tu mente te la dañía Que tu amor era tan puro Tan sincero y sin validez Que toda y tita la ve Tú serías mía solita Que toda y tita la ve Tú serías mía solita Y ahora me doy cuenta Que todo fue mentira Y yo no sé quién fue Que te la doy cuenta Que te la doy cuenta Que te la doy cuenta Que te alejo de mí Que te puso de espalda Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo Toditas las pañanas No te deseo mal No soy quien para juzgar Dios saberá todo es ti Que tenga buena suerte Dios saberá todo es ti Que tenga buena suerte Mi amor No soy capaz de odiarte No soy capaz de hacerte nada Pero sí Voy a decirte esto A ti Que nunca sufras Que nunca llores Que nunca encuentres Una piedra en tu camino Que te maltrate Que te mallogra Y que te arranque Las yemas de los dedos Y que ese herido No se te infecte Y que no dure Tiempo para cenarte Como esta herida Que llevo dentro Que no la cura Ningún medicamento Que no la cura Ningún medicamento Ningún medicamento Yo me puse una ingesión Ningún medicamento Yo me eché sal y limón Ningún medicamento Yo me hechado De todo Ningún medicamento No me puse nada Mami Ningún medicamento Yo no me puedo curar Ningún medicamento ¿Qué fue lo que hiciste, mamá? Ningún medicamento Ay, mi compadre, mi compadre Ningún medicamento Mamá Ningún medicamento Ay Noche de luna llena La hora es la del puñal Como un ladrón entre sombras Estamos buscando que una fantasía Se haga realidad Mis manos sabe lo que hace Mi lengua no tiene rival Dime que quieres que te haga Yo soy de mil calles Y todas me llevo Al mismo lugar Y sé que no hubo flor Mi beso de despedir Mi beso de despedir Solo una perla negra Se deslizó por la mejilla Y a la almohada fue a parar Y como dice Sergio Está muy cargado el ambiente El humo no me deja ver 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 El humo no me deja ver